¿Qué tal chicos? Vamos con un vídeo intermedio de información del EU4, EU5, perdón, EU4, segunda parte, EU5, a.k.a. Proyecto César. Y bueno, Johan ha estado bastante, bastante desatado en los foros ya hace bastantes, bastantes días, y hasta el punto, bajo mi punto de vista, de incluso contar demasiadas cosas quizá. Pero bueno, está bien, entonces hoy vamos a hacer un recopilatorio de eso, todo lo que han dicho los foros, gracias a esa DJ, una chica que ha hecho un recopilatorio, vaya, que dejaré por la descripción, que lo voy a actualizar y tal. De todos los comentarios que ha dejado Johan, la verdad que es un curro brutal, incluido este, que es que para que veáis el plan en el que está Johan, hay algunas sobradas brutales, ya veréis, pero bueno. Esto es un post, por ejemplo, que el que abre el post dice, oye, no os paséis mucho con el tamaño de China, ¿no? Y Johan, Johan literalmente dice en plan, no, mira una provincia de China para ver qué te parece, ¿no? Y me hace mucha gracia, tío, porque como que normalmente en estas fases de presentación de los juegos está súper medido todo lo que se puede decir, todo lo que pueden enseñar, y Johan es en plan que se la pela a todo y está haciendo lo que le da la gana. Entonces, es bastante divertido y mola bastante, así que aquí tenéis esta provincia, esta península de Shandong de China, que me he tomado el lujazo y me he dado el lujazo de abrir el EU4, chicos, y bueno, pues quiero decir, es que comparad esto, ¿vale? Me entendéis, ¿no? A dónde quiero llegar es un poco surrealista. Hay gente que está un poco asustada con la cantidad de provincias, han dicho que a nivel de rendimiento y eso debería ir bien. También pensad, chicos, que en juegos como Imperator Rome y el propio CK3 aumentaron mucho la cantidad de provincias y el juego va bien. De hecho, el EU4, el late game, a mí me va pocho, el Imperator Rome va bien en general toda la partida, el CK3 conforme salga la partida va muy pocho, el Victoria 3 va pocho en general, en plan, eso ya son cosas que no sé si dependen de los ordenadores o de qué dependen, sinceramente. Pero bueno, vamos a ir comentando un poco todas las novedades o todas las cosillas, todos los detalles que he ido mencionando, ¿vale? Algunos igual ya los hemos visto en algún diario de desarrollo, pero bueno. Bueno, en primer lugar, no va a tener mana el juego. Yo entiendo, bueno, por un detalle que queda aquí también, que sí que vamos a tener monedas, o sea, un dinero al estilo Ducados, al estilo dinero del CK3, estilo Ducados del EU4, etcétera, ¿no? Bueno, como dicen que acumular puntos durante 20 años y gastarlos es mejor en una población no es inmersivo. En cierto modo, me gustaba también cómo pasaba en el Imperator, tío. En el Imperator, tú, por ejemplo, mejorabas una aldea a una ciudad, a una metrópolis, de un clic, ¿vale? Pero se hacía a lo largo de un tiempo, o sea, no era inmediato. Y en cierto modo, se tenían que dar unos requisitos que tenían sentido. Por ejemplo, pues si hubiera 80 de población, que hubiera ciertos edificios construidos, si no recuerdo mal. Y bueno, va a estar poder político. No sé, como está hecho en el EU4 me molaba, aunque imagino que ya lo harán de manera literalmente natural, como pasa en el Victoria 3, por ejemplo, ¿no? Bueno, no van a volver a estar la tradición cultural del EU3, que era un mana que utilizabas para conseguir consejeros. Sinceramente, chicos, no recuerdo cuál era esta mecánica del EU3. Hace muchísimo que no lo abro, pero bueno, tampoco le vamos a dar mucha importancia. Los Dugados son una buena extracción, no sé qué. Y bueno, que dice que, y aquí simplemente una divagación sobre qué considera mana, qué no considera mana. Por ejemplo, considera mana los puntos monárquicos del EU4, pero no es mana los puntos de supresión del Victoria 2, las capacidades del Victoria 3, el dinero o los bienes comerciales, ¿no? Bueno, pues esto es simplemente variaciones de la comunidad, debates que hay y tal, ¿no? En fin, Proyecto César debería tener un sistema de combate que moviera unidades localizadoras por el mapa. Ya está confirmado, pues eso, que vamos a mover a nuestros monigotes por el mapa, no como en el Victoria 3, ¿vale? ¿Podremos conquistar localizaciones individuales y no solo provincias en concreto en una guerra? Nos dice que sí. Yo no sé, sinceramente creo que en todos los juegos se ha podido conquistar sitios individuales. Aunque entiendo que en el CK3 mínimo lo que conquistas es un condado, no conquistas una varonía. Luego el sistema de tácticas del Imperator, dice que no le molaba. A ver, a mí me parecía chulo en el sentido de que variaba un poco el sistema de la guerra, pero sí que es verdad que si lo querías jugar óptimo era simplemente un poco de microgestión más, porque era mandar un stack pequeño a una batalla, ver con qué estaba peleando el enemigo, con qué táctica y escoger la que le contrarrestaba, ¿no? Entonces sí que es verdad que acaba siendo un sistema un poco absurdo, ¿no? Bueno, sugeriendo formas de equilibrar la soldadesca o el mantenimiento de los ejércitos que drenan manpower. Simplemente sugeriendo que deberías tener ejércitos permanentemente alzados. Ah, vale, que tener ejércitos... Vale, tener un ejército reclutado en sí debería costar soldadesca, aunque no esté experimentando atrición, ¿no? Bueno, pues que es algo que consideran para el juego. Creo que U5 podría aprender un montón de Imperator y March of the Eagles cuando habla de sistema de suministros. Dice que está de acuerdo con eso. Dice también que hay que diferenciar entre tradición del ejército y profesionalismo del ejército y por qué no son lo mismo, ¿no? Que son elementos distintos. Que parece que no hay forma de dar de comer a un ejército entero saqueando comida de granjas hostiles, a no ser que controles ciudades y fuertes con suministros acumulados, ¿no? Dice que esto lo habló discutiendo de un elemento histórico. Aquí dice una persona. Una cosa que me ha molestado cuando hemos jugado al EU4 es que cada país empieza con un ejército centralizado. En realidad, la mayoría de los países, exceptuando China, dependían mucho los nobles para alzar las tropas e incluso, o por supuesto, mercenarios, ¿no? A esto ha respondido Johan directamente, sí. Ha dicho, pues sí, efectivamente. Sinceramente, no creo. O sea, me parecería muy loco que no empiecen con ejércitos centralizados los países ya directamente o con algún tipo de mercenarios. Yo no creo que vayan a cambiar eso, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Dice que los ejércitos solo se puedan reforzar en territorio aliado. Es algo que le gusta. O sea, que otro elemento que podríamos tener en cuenta de cara al EU5. En CK3, cuando capturas un fuerte, capturas la provincia entera en vez de la localización. Básicamente, pienso que cada provincia debería tener una fortaleza. Dice que no va a ser como el CK3, pero va a haber otras mecánicas aliviando los problemas de tener que asediar cada localización para ganar una batalla. Sinceramente, yo creo que aquí van a hacerlo de Imperator. O sea, es que Imperator para mí mejoró un montonazo de sistemas del EU4 y yo creo que aquí literalmente veían hacer eso, ¿no? Si capturas la capital de una provincia en la que no hay fortalezas que se te capture automáticamente, no tiene sentido que pase de otra manera, ¿no? Quizá que aguantase un poco más la provincia del asedio si fuese un bosque o una montaña o algo así quizá tendría sentido, pero bueno. Vale. Luego, en torno a eventos, misiones y... Vamos a llamarlo conductismo histórico, por decirlo de alguna manera. Por así decirlo, esto es un debate que ha estado presente mucho en los juegos de Paradox, sobre todo cuando iba a ser el Victoria 3, acordaros de la idea de ¿qué tienen que hacer los juegos de Paradox? ¿Darte un mundo vibrante que vaya evolucionando la parte digital o que te fuercen a que sigas los pasos históricos que sucedieron en nuestra línea temporal, ¿no? Entonces hay mucho debate con esto porque, por un lado, está como lo que es más un juego sandbox, por así decirlo, una caja de arena en la que te sueltan y tú, pues, haces lo que quieres, o literalmente una vía de tren, por así decirlo. Es decir, por un lado podríamos tener, experimentar, por ejemplo, todos la misma partida con España porque vamos a tener las mismas misiones, los mismos eventos, etc. o de una manera más natural. Entonces se intentó, por ejemplo, con Victoria 3, que todo surgiese de una manera un poco más natural, que, bueno, no sé hasta qué punto se ha conseguido mucho eso porque el juego, la verdad, que ahora está mucho mejor, pero en su día le faltaba contenido por todas partes al Victoria 3. Y luego en torno a las misiones, pues, la gente opina que las misiones del EU4, pues, sí que te rían mucho, ¿no? Sí que te cogen mucho de la mano. Que hay gente que está de acuerdo y gente en contra de esto. Para mí no hay una solución que sea perfecta, en el sentido de que creo que ambos sistemas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. En mi opinión también es mucho el uso que se le acabe dando, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, que en Imperator Rome tú tenías bloques de misiones en los que tú, por ejemplo, elegías, pues, me voy a centrar en el mar Adriático, me voy a centrar en conquistar Egipto. Y eso estaba guay porque tenías elección, pero, por otro lado, no tenías, o sea, no podías considerar como toda la imagen, por así decirlo. Me explico. En EU4 tú tienes tu árbol de misiones entero. Entonces, si tú, por ejemplo, estás jugando con Rusia, tienes las misiones de conquistar a las hordas y tienes las misiones de consolidar Rusia. Pero no tienes por qué centrarte totalmente en consolidar las hordas, perdón, en conquistar a las hordas, ni en consolidar Rusia. Puedes ir haciendo un poco de ambas cosas. Mientras que en Imperator tendrías como tu bloque de misión de conquistar a las hordas, pacificar la zona, desarrollarla, etc. Y después ya te podrías poner otra cosa. Mientras que en EU4 puedes ir comiendo un poquito de distintas partes y sigue estando todo el contenido disponible. Entonces, al final del día, sé que muchos sois haters de los árboles de misiones de EU4. Creo que hay gente que le gustan más, gente que le gustan menos. Al final del día, y más como han sido muchos de los últimos árboles de misiones, como el de Bizancio, que es una absoluta barbaridad, es un sistema que a mí me ha acabado gustando bastante, ¿vale? Sé que hay gente que está como en desacuerdo con esto, pero bueno, como digo, no hay solución buena. Yo creo, a mí el sistema que hay en Victoria 3 tampoco creéis que me convence mucho. Pero bueno, esto ya son un poco, como digo, opiniones personales, ¿no? Cada uno tendréis más vuestros gustos, etc. Bueno, por supuesto, el juego va a tener eventos históricos dinámicos, más que en ningún otro juego que hayamos lanzado. Pero que va a haber más elementos para conseguir inmersión histórica en el juego. Dice también que el sistema de misiones va a ser, va a haber un sistema de misiones, pero que va a ser distinto y con otro estilo. Yo imagino que igual se acercan un poco más a lo que hay en Imperator, pero bueno. Como digo, para mí el de EU4 no está tan mal, ¿vale? Porque también es que es un juego que me gusta mucho, entonces quizá no estoy siendo el todo objetivo, ¿no? Bueno, aquí nos hablan de que en algunos juegos hay un sistema que se llama tiempo para, el tiempo en el que tiene que suceder algo. Que sirve un poco para guiar cuántos eventos deberías obtener cada cierto tiempo. Y eso dice que es un sistema que se empleó en el EU4 y en otros juegos antiguos de Paradox. Pero bueno. Bueno. Vale. Nos habla aquí, por ejemplo, de que en algunos juegos de Paradox, como el CK3, tienes reglas para personalizar cómo quieres que se comporte la inteligencia artificial. Dice que en este proyecto César vamos a tener opciones para cómo queremos que la inteligencia artificial escoja las opciones de los eventos. ¿Vale? Todavía no pueden hablar mucho de esto, pero yo me imagino un poco, como dice aquí Asa, que va a ser estilo HOI4. Si queremos que se comporten de manera histórica o ahistórica, ¿no? O que dice incluso determinar qué camino queremos que sigan, ¿no? Pues, por ejemplo, una España colonial se me ocurre o una España muy europea se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Discutiendo qué países deberían estar diferenciados por mecánicas solo o mecánicas más contenido. No os voy a explicar todavía cómo vamos a hacer el contenido en César todavía, pero este post explica por qué confiar solamente en mecánicas está mal, ¿no? Bueno, yo creo que en general, para mí, elementos diferenciadores de países tienen que ser no solo las mecánicas y los eventos, sino también misiones propias. Luego elementos mecánicos también, por supuesto, como se me ocurre, pues eso, los poderes del EU4, acciones diplomáticas, quizá tipos de vasallos exclusivos, tropas únicas. Creo que del CK3 se hace muy bien con el tema de los hombres de armas, pero también me molaría ver, pues, mucho arte distinto, me molaría ver música única por países. Sé que eso es como mucho pedir, pero bueno, hay como un montón de formas de hacer únicos como los juegos, ¿no? Sobre la cantidad de contenido único en el lanzamiento, tienes que asegurarte de que haya suficientes países con contenido único. Imagínate EU4 con solo Inglaterra, Francia y los otomanos teniendo el contenido que tenían en el lanzamiento. El EU4 de lanzamiento estaba bastante, bastante vacío en las cosas como son. Ahora no nos acordamos porque probablemente esos juegos de parados con más contenido de lejos, que mola mucho, pero, joder, han sido 11 años de desarrollo, ¿no? Y, en este sentido, que decir, del EU3 al EU4 literalmente pasaron todos los eventos y casi todo el contenido que tenía el juego. Dijo Johan, en su día, que de hacer un EU5, pues, no veía problema de, o sea, no veía por qué no trasladar todo el contenido que hay en el EU4 al EU5. Me parece un poco loco, no sé qué acabará pasando, pero, bueno, ya lo veremos cómo viene de contenido el juego en el lanzamiento. En mi opinión, ya sabéis, la experiencia nos dice que el Victory A3 salió muy vacío, que el Stellaris salió muy vacío, que el Joy 4 salió muy vacío. Joy 4 tenían misiones únicas, 8 países y qué misiones tenían, ¿eh? O sea que, como digo, paciencia a ver qué hacen con esto, porque lo de siempre, obviamente, no somos nuevos en esto, EU5 va a tener DLCs, ¿vale? De contenido, entonces, habrá que ver, ¿no? Si EU4 tuviera el sistema de misiones de Imperator, donde cada país conseguía árboles de misiones más pequeños, no habría sido tanto problema, ya que, por ejemplo, podríamos haber tenido 6 árboles de misiones para Francia en el lanzamiento. Después, Art of War pudo añadir 2 árboles más, quizá algunos nuevos con Emperor en la era revolucionaria. Mira, esto molaría también, la verdad, ¿vale? Y con esto no habría pasado lo que pasó con Emperor y Golden Century, por ejemplo, que Golden Century tuvo un árbol de misiones para España, luego nos lo volvieron a vender en Emperor, un poco lo mismo con Domination, perdón, y lo mismo un poco con Austria, ¿no? Que con Emperor tuvo su árbol de misiones y ahora nos van a volver a vender otro. Entonces, bueno, esto supongo que dice que con el sistema de misiones de Imperator no habría sido así, ¿no? Bueno, en fin, aquí, no sé, sin más. Bueno, dice que los prácticos que estamos viendo todavía están en alfa, que no le gusta la bola de notificaciones del CK3 ni del Victoria 3. Dice que las notificaciones en EU4 van a ser con mensajes rojos, verdes y amarillos, como pasa en EU4. Y va a ser todo configurable. Dice que el tema de los tooltips de los nuevos juegos está muy bien. Yo estoy muy de acuerdo con eso, los tooltips molan mucho. Los tooltips es cuando pasas el ratón por encima de una información, carga y te da más información. Eso está muy bien del Victoria 3 y del CK3. Dice que el proyecto Cesar tendrá modelos de unidades en 3D. Vale, no nos confirman todavía personajes en 3D. Yo imagino que sí que los veremos porque es otro elemento de diferenciación que tienen los juegos ahora de Paradox. Y el sistema de personajes ya está hecho. Solo tienen que hacerle ropas. Entonces, es como absurdo que no vayamos a ver personajes en 3D. Yo imagino que sí. Bueno, vamos a ver también información dividida en tartas. Que lo hemos visto. La interfaz se puede escalar, etc. Bueno, poblaciones. Las poblaciones afectarán al rendimiento del juego. Dice que el rendimiento no va a ser un argumento contra la introducción de poblaciones. Que en general debería ir bien. Bueno, si volvemos a un sistema de población, no habría por qué separar la soldadesca. Victoria 2 lo hacía bien, por ejemplo. No, dice que no lo hacía bien Victoria 2, que tuviera un montón de problemas con ello. Pues bueno, en fin. En fin, las poblaciones van a estar en localizaciones. Eso ya lo sabíamos. Dice que va a ser muy complicado que los campesinos alcancen incluso un 70% de alfabetización al final de la partida. Y estamos hablando probablemente de un juego que cubra unos 500 años de partida. Dice que va a ser muy difícil conseguir una alfabetización del 70%. ¿Vale? Los esclavos, como no tienen su propia población, van a ser campesinos con algunos modificadores, parece ser. Dice que han aprendido cositas del Victoria 3 para festar a las poblaciones. Dice que no utilizan el sistema de poblaciones de Imperator por temas de rendimiento y de inmersión. Y dice que los esclavos no aportan nada a la alfabetización, ¿ok? Dice que va a ser muy complicado que añadan nuevos tipos de población. Incluso han eliminado algunos que tenían en fases tempranas del desarrollo. Y que la progresión de tecnología no va a estar solo determinada por la alfabetización de la población. Yo entiendo que va a haber modificadores como los estamentos aportando elementos para avanzar las tecnologías, ¿no? Bueno, la población está integrada con la economía y con las mecánicas del juego. Los gobiernos van a ser muy personalizables. Por cierto, esto no insiste mucho en el último día de desarrollo, pero va a haber nombres dinámicos de los países. Lo menciono como al principio, pero no insiste mucho en eso. Eso, los países se van a nombrar dinámicamente como sucede en el CK3. Es otra de las novedades del juego a nivel de nombres, ¿no? Dice que van a existir interregnos. Interesante también. Existían un poco en el EU4, pero bueno, por si había duda. Dice que puedes convocar un parlamento cada dos años, pero no va a ser hasta los cinco años cuando se te empiece a poner nerviosos los estamentos. Así que no es un botón que tengas que pulsar obligatoriamente cada cierto tiempo. Dice que el sistema... ¿Veis? Este es el típico mensaje. Perdonad. El típico mensaje de Johan desatado, chicos. Hablan, por ejemplo, los parlamentos del EU4 y suelta literalmente. El sistema de escaños del EU4 era una mierda. No envejeció nada bien. Y a tomar por culo y se la pela, tío. Es increíble este tío. En fin, los parlamentos representan todo tipo de estados. Realmente incluso en la fecha de inicio del EU5, vamos a decirlo así, ya había parlamentos por todas partes. Los estados generales en Francia, el Riksdag en Suecia, las Cortes en España, el Reichstag en el Imperio. Entonces, pues eso. Tiene que haber parlamentos. Tiene todo el sentido del mundo que existan los parlamentos. Es decir que las reformas no van a ser parecidas a las del EU4, las reformas de gobierno. Y el término de hacer núcleo una provincia no va a ser parecido ni al EU3 ni al EU4. En el EU3, tú conquistas una provincia, a los 50 años, si no me equivoco, se hacía un núcleo. En el EU4, pues tienes que gastar poder ad administrativo para que se haga núcleo. No va a ser como ninguno de esos, ¿vale? Vale. Vale, eso que dice que le gustaría que el juego fuese más desafiante y progresar más poco a poco. Va a haber terrenos de mar. Bueno, terrenos de mar. Va a haber casillas de mar que no sean atravesadas, atravesables. Dice que el mapa tampoco es un globo. Vale, por provincia suele haber entre 4 y 8 localizaciones. Dicen que van a eliminar a Jan Mayen del juego. Esto es probablemente una broma, pero bueno. Bueno, las fronteras van a seguir localizaciones. Cómo solucionemos el Border Gore es algo que os enseñaremos más tarde. Dice que en una única localización, y esto es fuerte, puede haber un país independiente. Eso es muy fuerte, o sea, imaginaos en una... O sea, la provincia está compuesta de varias localizaciones, por ver mejor esta imagen. O sea, esto sería una única provincia más o menos en el EU4. En una sola localización de estas puede haber un país, chicos. Locura, ¿eh? Bueno, un sistema climático más complejo. Dice que en Hoi 3 tenían un sistema bastante avanzado. Y a nadie le importó una mierda, por lo visto. Y que no era muy divertido, ¿no? Va a haber distintas localizaciones para irse... O sea, dependiendo de si son rurales, hay ciudades, etcétera. Dice que no todas las localizaciones van a ser urbanas. Las provincias se van a nombrar de manera dinámica y los países también. Bueno, lo había mencionado justo. Bueno, el Caribe, el Mar Negro, el Mediterráneo y el Báltico están divididos incluso en más casillas. Han revisitado un montón de zonas, etcétera. Bueno, da igual. Diseño equilibrio. CK3 es un juego divertido. Dice, básicamente, que simplificaron mucho las batallas y la economía en CK3. Aunque, bueno, en CK2 tampoco me parecían especialmente complejas. Pero, bueno, que dice que sí van a simplificar el juego, ¿no? Si va a ser más sencillo. Dice que, en general, su idea no es hacer el juego más fácil. Pero sí que la interfaz sea mucho mejor, ¿no? Y que podamos, pues, lidiar con el juego, pues, de manera mejor, básicamente, ¿no? Que el juego va a tener logros, pero los logros deberían ser teóricamente conseguibles. Esto está bien porque dice que no es fan de las conquistas mundiales en los juegos. A ver, yo aquí quiero hablar de un tema que creo que se habla poco, chicos. Yo creo que los logros, el juego que mejor ha escogido logros, de momento, bajo mi punto de vista, chicos, es el Victoria 3, sin ningún tipo de dudas. Porque el Victoria 3 tiene logros fumada, ¿vale? Pero todos los logros, o sea, no tiene logros mega fumada, como sí que los tiene el CK3. Y sí que los tiene el EU4. O sea, el EU4 hay logros como el de las tres montañas, que efectivamente es un señor lograzo. Ole los huevos de quien lo haga, tío. Pero, sinceramente, para mí el juego pierde toda la gracia cuando estás haciendo conquistas mundiales. Y ya no solo eso, sino que normalmente tienes que abusar de cosas que, en mi opinión, no hacen el juego divertido. ¿Vale? Por ejemplo, en EU4, cuando llegas al punto en el que tienes que estar atacando constantemente a las coaliciones. Y tienes que librar guerras contra varias coaliciones a la vez, literalmente. Porque es la única manera de gestionar la expansión agresiva y banquista del mundo. Para mí no es divertido. Tener que reventarte la mano a hacer clics o, literalmente, descargarte un botón de hacer autoclick para hacer ayuntamientos en el EU4 y bajar el tamaño de gobierno. Son mecánicas que a mí, personalmente, no me parecen divertidas, tío. Y, sinceramente, lo he dicho muchas veces. He hecho una única conquista mundial en el EU4, que fue una partida con una austriaca que se me fue de madre. Y dije que, literalmente, no quería volver a intentar hacer una en mi puta vida. Y lo pienso eso también con logros como la ambición de Mehmet, como el de Comete los Verdes, el de... Bueno, no sé, hay un montón de logros. Pienso también el de Lengua Franca del CK3, el de Saga de Piedra. O sea, hay logros que, si literalmente tienes que romper el juego o abusar de exploits y cosas así para hacerlos, en primer lugar, no es divertido. Y, en segundo lugar, es jugar al juego de la manera que no está pensada para jugarse. Entonces, a día de hoy, y esto suena loco, bueno, le están metiendo muchísima caña al Victoria 3 estos días. Intentando aprender también a jugar, porque el juego se las trae que flipas. Pero, mirad, el Victoria 3 ya me faltan 30 logros, que algunos son muy locos. Pero, coño, no sé, me parece que no hay ninguno que sea una absoluta locura. O sea, quiero decir, los logros muy difíciles es coger una colonia, por ejemplo, de Inglaterra y conquistar Inglaterra. Que dices, joder, es un logro muy desafiante, pero no es una puta fumada, ¿no? Pero, bueno, no sé. Ya veremos cómo hacen los logros, espero que los cambien un poco, porque, como digo, sinceramente muchos logros del EU4 y del CK3 yo he asumido ya que no los voy a sacar. Me da rabia, pero es que me da rabia no llegar a tener nunca el 100%, pero es que no me parece ni que estén bien planteados, ni que sea divertido conseguirlo, ni que sea una forma de aprovechar el juego, el sacar esos logros, ¿no? Hay logros que son muy chulos, que sí que molan, pero estos, pues, no, como digo, ¿no? Bueno, las poblaciones van a ser modeables, efectivamente. Dice que el chat multijugador debería, o sea, el modo multijugador debería tener chat, dice que está de acuerdo, no confirma que vaya a haber chat, pero bueno. No sé por qué no ponen chat en los últimos juegos de Paradox. El Victoria 3 no sé ni si tiene, creo que el Joy 4 sí, el EU4 sí, pero que me acuerde el Imperator y el CK3 no tenían chat. No sé si el Victoria tiene, porque creo que no he jugado ni una sola MP nunca al Victoria. Y bueno, que echa de menos los DEP classes, ¿no? En fin, chicos, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.